mucha gente ha pedido que se les muestre cómo hacer poner el string en el WIDO este, esto es fácil para la gente que compró un D-Wall de batería de 20 voltios, esto es muy fácil, tienen que cortar una pieza que sea de la misma marca cortan uno más o menos de esta cantidad, la cantidad de dos, del brazo, de los dos brazos vienen, lo van a agarrar aquí así, agarran el WIDO o como ustedes lo llamen le van a quitar esta tapadera de encima, esto es todo en la parte de acá de a un lado, este tiene unos agujeros acá, entonces van a darle vuelta a este de acá para machar este agujero con el otro que está adentro y si ustedes ven aquí tiene un pin que indica las dos líneas, entonces van a machar este con eso, eso es fácil después vienen, meten este aquí así, machando el agujero de este otro row que está acá y lo meten aquí así y le tratan de machar después que ya agarró, bien que ya lo crucé de un lado a otro, agarran las dos puntas acá las ponen aquí así, le dan vuelta acá, ponen la tapadera para atrás eso es todo, ya está cerrado, entonces ahora vienen, dejan estas dos puntas acá, pueden sostener este con la palma de la mano acá y giran giran hacia derecha, sueltan para atrás, sostienen con esta mano en la parte de abajo y si quieren lo van asegurando que vaya templando y pueden sostener acá y lo pueden ir templando y lo hacen acá y lo hacen acá y lo hacen acá siempre y va a quedar siempre uno un poquito más largo que otro, pero eso no es el problema eso no va a afectar en nada eso está, ahí están las dos puntas quedó que una pulgada más grande que el otro, pero eso no tiene ningún problema esta es la única forma más fácil de poder poner el está en el extremo de la línea de un guido de estos marca D-Walk de batería espero este video les sirva para esa gente que ha buscado esta respuesta y les ha costado hacerlo entonces ahí les dejo el video gracias